hola hola bueno estamos aquí para otro en vivo con ayurveda mesana en macorpas en este momento un poquito también intentando reconectar con los en vivos del año pasado sobre todo en esta lista de en vivos hermosos que hicimos donde aprendimos un montón de gente interesante empezamos a expandir un conocimiento un poco más positivo en estos tiempos tan complicados y complejos que se vienen ya están aquí estamos experimentando en este momento así que bueno está bueno ir conectando con gente nos estamos realmente conectando con gente que está más o menos nuestra línea vibratoria nuestra frecuencia nuestra nota y eso está bueno muy importante para alinear nuestro propósito nuestra misión así que está bueno y reconociéndonos así que bueno espero que ustedes estén bien yo estuve un poco movilizada con las nuevas novedades aquí en europa las nuevas novedades que bueno me ponen un poco triste pero bueno ahí más te estoy viviendo así que te voy a invitar te voy a invitar corazón a para aquí te invito ahí te estoy invitando bueno y con un poco movilizada con estas nuevas novedades estos novedades estamos viviendo hola hola buenas qué tal cómo estás no sé si se ve bien hola se te ve espléndida bien el divino femenino ahí en su máximo esplendor qué bonita gracias bien muy bien muy bien bienvenida gracias por estar aquí por el tiempo y bueno para mí un placer tenerte por aquí quiero quiero decir bien lo que lo que voy a decir de ti espero cualquier cosa me me corrijas pero bueno misma es hace meditaciones de tipo kundalini no con la técnica de kundalini es profe de yoga también y además bueno se especializa en todo lo que es con respecto a la mujer no todo en el área de empoderamiento hacia la mujer que me parece súper divino aparte de ella toda divina divino femenino mostrando y no me avergüenza mostrarlo y no tengo por qué no mostrarlo y ocultar la belleza no que es parte de esa energía femenina que tanto ha sido latigada y castigada y que bueno y ahora estamos tratando de reivindicar y darle el lugar que se merece así que bueno muchas gracias por tu labor y bueno y por estar aquí que presentación tan bonita la verdad es que para mí te de las gracias porque para mí las mujeres somos perfectas no hay maquinaria más perfecta que la de una mujer no no existe no se ha inventado no somos capaces de generar una maquinaria que haga lo que nosotras hacemos entonces teniendo esto de base me duele ver que que hay falta de autoestima porque cuando hay falta de autoestima hay una falta de auto-reconocimiento tan grande a lo que nosotras somos al poder y a lo que representamos porque representamos el poder sublime de la naturaleza no entonces las mujeres tenemos que tener claro esto y habría que enchufarnoslo así en vena para que cuando tenemos esos momentos cíclicos porque yo no sé si te pasa pero a mí también me pasan esos momentos de bajón porque funcionamos como la luna no tenemos siempre la energía a tope y hay momentos en los que tenemos menos energía ahí es que tendríamos que tener como un resorte un botón algo que nosotros pudiéramos darle que hiciera un chute de de endorfinas dentro del cuerpo que recordara no cuidado que aunque tengas menos energía sigue siendo la maquinaria más perfecta de la naturaleza tal cual sí sí precioso preciosa esta introducción me parece que es un momento súper importante de la tierra y de todo este descubrimiento y esta reivindicación de la energía femenina de equilibrar esta energía masculina y esta energía femenina que han sido tan pisoteadas y puestas en un lugar es donde no no corresponden en realidad entonces está bueno que podamos reconocer nuestra propia esencia sexual no y que no se equivoquen porque no sé si hay algún hombre que nos esté viendo que no se equivoquen que ellos también tienen energía femenina y también se tienen que reconciliar con su energía femenina y cuanto más se reconcilien con su energía femenina mejor le va a ir con las mujeres muy bien porque a ver contanos por qué esto porque eso me gustó porque nosotros tenemos que integrar la polaridad de la energía femenina y de la energía masculina entonces cuando conseguimos ese equilibrio nosotros es cuando podemos realmente relacionarnos desde el equilibrio con el otro pero si el otro tiene un desequilibrio tampoco se va a poder relacionar bien con nosotros y cuando realmente tiene que mostrar amor que es cuando tiene que utilizar toda esa parte femenina no tiene en equilibrio y en armonía esa energía y es una persona rígida y es una persona que es callada que le cuesta demostrar que es fría entonces difícilmente va a poder sacar toda esa vena compasiva y esa vena generosa para ser una persona o una pareja comprensiva entonces cuidado que no se equivoquen que esto va de ida y vuelta esto va de mujeres con mujeres, de hombres con hombres y de mujeres con hombres y de hombres con mujeres que aquí no estamos nosotras reivindicando lo divino femenino para ser mejores ni para estar solas que lo que queremos es que realmente podamos sentirnos en armonía para estar con hombres que también estén en armonía y esto es una responsabilidad de a dos lo que pasa es que a mí me gusta hablar a las mujeres porque la mujer es la primera maestra y el hombre nace de una mujer y de eso no se puede olvidar el hombre tiene que tener esa admiración hacia la mujer y a la primera mujer que tiene que admirar es a su madre y a partir de aquí si tiene una buena relación con la madre va a poder tener una buena relación con una pareja pero esto es cíclico y es dual y no nos podemos olvidar o sea esto nosotras tenemos la voluntad de esforzarnos y de trabajarnos que tú lo sabes que trabajito cuesta es decir tú miras hacia adentro y no es tan fácil te voy a mirar hacia adentro vale pero cuando miro hacia adentro me encuentro mis heridas me encuentro mi dolor mi memoria mi sufrimiento me encuentro mis aprendizajes y me doy de frente con lo que he hecho mal que eso es lo que realmente cuesta asumir y dices la cagué aquí la he cagado con esta reacción la he cagado con esta manera que me relacioné con fulano con vengano no lo tendría que haber hecho así eso no es tan fácil y nosotros estamos teniendo la valentía de hacer eso pero no es que digas que bien ahora estamos reivindicando el divino femenino y todas las mujeres ahora vamos a empoderarnos y es que empoderarse es sacar la basura para poder tener una casa limpia tienes que sacar la basura y si no sacas la basura no te pongas a limpiar porque no tiene sentido entonces claro o sea es que no es un trabajo agradable pero es un trabajo que en Ayurveda tú lo sabes o sea cuando hablan de cosas que son buenas a corto plazo a medio plazo o a largo plazo a largo plazo es lo mejor que podemos hacer porque cuando nosotras tengamos 20 años más vamos a tener el corazón en paz y vamos a tener la cabeza en paz y eso no se paga con dinero esa tranquilidad del alma de decir buah menos mal que en su día reconduje aquella relación o menos mal que perdoné a mi madre menos mal porque antes de que se muriera hice las paces con mi padre o menos mal que conmigo misma conseguí sacar fuerzas para poder hacer aquello que me gustaba cuidado cuando te pasen X años y te mueras si nos morimos mañana pues mira nos ha tocado pero cuando te pasen los años en los que tú te mueras tú te vas a morir con una paz interior que la tienes que cultivar que no se nace con ella se nace pero luego se empieza a girar la cosa porque tú naces en un mundo que está condicionado por un que es lo que socialmente correcto se considera y eso depende de la época que has nacido claro depende de la época que has nacido te ha tocado una cosa u otra entonces si tienes 40 te ha tocado una cosa si tienes 60 te ha tocado otra cosa y a ti ahora lo que te toca es reivindicar quién eres tú saliéndote de ese esquema social así de rígido toda la basura mental toda la basura mental esa chatarra que te dijeron que tienes que ser que esperamos de vos lo que está bien lo que está mal no hace esto que esto no se tiene que hacer no grites ahora no es momento de llorar tienes que ser esto en el futuro tienes que tener el trabajo X tienes que tener una pareja de no sé qué tienes que casarte a tal edad y tener hijos cuidado y luego viene si no es así porque yo recuerdo y esto lo voy a contar no lo he contado nunca pero yo cuando cumplí los 30 años me pasé llorando todo el cumpleaños estaba de celebración con las amigas me cantaron y cuando me cantaron era ¿qué haces? no puedo parar de llorar ¿pero por qué llora? porque yo pensaba que con 30 iba a estar casada iba a tener hijos y era como ahora tenía 30 era consciente de que tenía 30 y no me había casado y no había tenido hijos y en ese momento podía haber pasado en mi casa pues no, me pasó en el restaurante con ellas cantándome cumpleaños feliz y empecé a llorar que no podía parar ¿por qué? porque había cumplido 30 y no había cumplido con lo que se esperaba claro, de mí y era como una decepción claro y a mí me ha pasado yo tengo voy a cumplir en breve 35 y a mí me ha pasado que mujeres cuando no sé 28 años yo tenía me acuerdo una paciente me dijo Flor frizá tus óvulos claro ¿qué es lo que ella me transmitió? su miedo ella había pasado por una experiencia de frizar óvulos y no le había funcionado entonces él fue como frizá tus óvulos y yo quedé así como ni loca no voy a invertir mi energía mi dinero mi tiempo en esto porque en mí lo resuena pero si es verdad también me he encontrado mujeres hace muy poco de 41 años me dijo vos quédate tranquila yo a los 41 años tuve mi primera hija o sea vos quédate tranquila pero si es verdad que este mandato es muy fuerte y muy pesado para la mujer ¿no? y esto te iba a preguntar vos qué opinás ¿cuál es el futuro próximo no muy lejano de las relaciones de pareja ¿no? esto de juntos para siempre el matrimonio el vivir juntos en la misma casa hacer todo lo mismo ¿qué está pasando con esos vínculos? pues mira justamente termino la formación de Kundalini este fin de semana sobre eso y me encanta la visión que tiene el Kundalini me encanta es decir cuando tú encuentras a alguien y esa persona te encuentra a ti ¿no? y os gustáis y queréis tener una relación de pareja en Kundalini se habla de un contrato de conciencia entonces tú tienes que comprometerte de conciencia en el que vas a estar con esa persona a las duras y a las maduras sabiendo que los dos conscientemente están en un camino de evolución dando lo mejor de sí a cada momento pero que también puede ser que no te guste entonces ese es el secreto para que las relaciones en esta nueva era de Acuario se puedan sostener porque si me baso en las formas como todo cambia constantemente mis relaciones también van a cambiar sin embargo si yo tengo un contrato de conciencia de compromiso conmigo mismo de dar la mejor versión de mí de comprometerme a mejorar de meditar para tener más autocontrol para saber decir mejor las cosas porque en las relaciones de pareja hay algo que es clave clave para que una relación de pareja se mantenga y es cómo le digo las cosas al otro y cómo le digo las cosas al otro cuando estoy perfectamente feliz y contenta pues no hay problema el problema es cuando yo bajo presión y estoy empalada o han hecho algo que no me gusta o me he decepcionado o estoy presionada por lo que sea y ahí me sale la vena ¡pum! y esa vena es la que yo tengo que saber controlar ¿por qué? porque luego me trae consecuencias entonces lo más importante para mantener las relaciones que pueden que pueden no que pueden deben y que van a ser conscientes es justamente esto es ser muy consciente de que por aquí me expando y como por aquí me expando me expando en lo bueno y me expando en lo malo y mi forma de hablar determina mi forma de hablarme y mi forma de hablarme determina mi forma de hablar eso significa que si yo soy una persona exigente conmigo misma y soy rígida y soy un poco intolerante conmigo misma en los errores lo voy a hacer con los demás y yo esto lo he tenido que trabajar muchísimo yo era doña perfeccionista yo era un pitón como digo pero súper exigente todo muy claro muy controlado y eso tiene que estar así, así, así y claro cuando no salía como yo pensaba que iba a salir era como ¿dónde está el fallo y quién ha fallado? o sea y ahí está el problema porque es ¿dónde está el fallo? pero el quién ha fallado igual no puedo no tengo que decirlo así igual es posible que busque otra fórmula para decirlo de otra manera ¿no? y esto es clave si yo quiero que las relaciones se mantengan en el tiempo o controlo esto o controlo mi resistencia a la frustración y en la comunicación sé transmitir esa resistencia desde lo femenino o sea a mí me salía el de lo masculino sí eso es también juego total entonces ¿de los femeninos cómo sería? a ver contame ¿de los femeninos es por ejemplo si me siento mal porque ha pasado algo pues sería comunicarlo comunicar la sensación wow me siento mal porque a lo mejor esto no estaba a tiempo y ahora pues no sé qué va a pasar transmitir cómo me siento cómo me hace sentir eso que estoy viviendo porque cuando las mujeres nos vamos a lo masculino no no o sea yo sé lo que estoy sintiendo pero estoy desemparada porque no lo han hecho como lo tendrían que haber hecho entonces no soy capaz de decirle ay no me siento bien con esto porque no sé si va a quedar bien así me creo un poco de inseguridad que esto esté así igual ¿crees que se podría hacer algo que tal? no esto así no está bien o sea yo esto no lo quiero así esto tiene que estar así así entonces claro el otro es como lo recibe como una orden y tú te quedas como diciendo pero no lo ves no lo ves te lo tengo que decir no te estás dando cuenta tú por ti mismo claro y al final te quedas con esa sensación de pero pucha no le dije esto me hizo sentir mal o esto me molestó o esto me puso en una situación de tal manera claro le hablé desde no esto me enojó ¿no? y el otro se piensa que es tonto porque como lo has tratado como un tonto entonces tú lo has hecho sentir como oye esto no se hace así como y te falta implícitamente imagínate que saliera un bocadillito de aquí de la cabeza eres muy tonto ¿no? no te has dado cuenta que no has hecho esto esto y esto y tú de la manera que se lo dices lo estás poniendo a la defensiva y esto pasa con parejas y pasa con hijos y esta es la gran lección de Pita ¿eh? sí acá hay que tomar nota hay que tomar nota la gente que tiene ese temperamento de fuego como tengo yo que apunte no hay más lección que esta esta es la primera si esta la superas ya vamos por las siguientes pero esta es la lección primera que Pita tiene que superar tienes que respirar antes de hablar y aprender a comunicar tu sentir desde lo femenino para no ofender porque si no te sale el dictador que llevas dentro te sale te sale esa vena y te sale esa esa comunicación agresiva porque te sale una comunicación que es un rayo láser o sea no le estás dando al otro ni la oportunidad de mirarte tú ya has lanzado el cohete y cuando ha hecho así ya le ha dado ya le ha dado y esto es lo primero que las personas tenemos que darnos cuenta claro si tienes a alguien que también tiene un poco de fuego eso puede ser explosivo claro eso es una jornada directamente totalmente claro para que las relaciones hoy en día que ya estamos como ya no estoy para historias ya es como bueno sí pero yo lo que quiero es sentirme bien tratada yo lo que quiero es sentirme respetada entonces ya cuando veo que el otro me habla así me siento mal y lejos de decir bueno sí pero es que se le ha encendido el fuego porque es pita entonces voy a entenderlo eso no lo entienden así no lo entienden no funciona eso no funciona entonces tenemos que nosotros controlar nuestro temperamento y por eso yo siempre mi foco y mi fin es que por favor por favor todas las mujeres del mundo mediten porque a una pita como yo es lo único que le ha hecho respira aprende esta técnica tócate este mudra inhala canta este mantra cuenta hasta 10 control control ¿por qué? pues porque esto es como un coche de la Fórmula 1 o sea pita tiene un reprise de Fórmula 1 y bata tiene un reprise de Fórmula 1 pero bata no tiene el enojo claro bata como de tanto miedo capaz que se lo guarda exacto claro bata es como le entra la ansiedad y ya se queda pero pita sale al frente boom lleva al frente boom se pone ahí delante aquí boom me enfrento con quien haga falta y es el típico que dice a mí me da igual que lo haya dicho fulano como si es el rey de España ¿sabes? es el típico que dice eso que me da igual que me enfrento con quien sea pero no funciona así entonces si queremos que las relaciones el día de mañana sean estables y se conviertan las relaciones de hoy en relaciones profundas o aprendemos y esto es un trabajo a diario o aprendemos a controlar eso aprendemos a decir las cosas conectando con la emoción que tenemos desde la sensibilidad femenina o sea comprendiendo que estamos enfadadas comprendiendo que tenemos frustración comprendiendo que en este momento tenemos rabia nosotras primero es como ¿qué siento? estoy enfadada vale, vale muy bien estoy enfadada pero ¿por qué? ¿qué te pasa? ¿es enfadado? ¿de dónde viene? es que esto se tendría que haber hecho así y se lo he dicho y no lo han hecho o los niños tendrían que haber recogido la habitación y no la han recogido o le dije que hiciera la comida y no la he hecho o le dije que comprara lo que sea y se le ha olvidado entonces vale pero ahora tengo ese enfad ¿y qué me está generando? ¿qué tengo? ¿qué tengo por dentro? pues siento mucho calor mucho calor vale ¿y dónde está ese calor? ¿dónde está ese calor? viene pues ese calor me está subiendo por aquí y es que ahora mismo vale pues respira tómate un vaso de agua y vamos a enfriar no hables no hables es preferible que no hables es como cojo un vaso de agua me voy a la habitación me salgo al balcón me voy a dar un paseo de 5 minutos vuelvo enseguida stop las mujeres si hacemos esto tenemos el control de absolutamente todo porque tenemos el autocontrol y no perdemos el respeto ni perdemos la dignidad cada vez que una mujer que una persona pero en general las mujeres tenemos más tendencia por esa ciclicidad que hablamos que claro cuando tenemos tal volumen de hormonas y de cambios hormonales pues hay una semana que te es más fácil pero hay otra semana que es más difícil entonces lo importante es que yo me di cuenta de que cada vez que pierdo el autocontrol pierdo mi dignidad y pierdo y pierdo por ende el respeto del otro hacia mí y la confianza del otro hacia mí es como si tú de repente ves a un caballo desbocado y dices no sé por dónde me va a salir en el momento en el que el otro piensa ya no sé por dónde me va a salir mi madre o ya no sé por dónde va a salir mi mujer o ya no sé por dónde va a salir mi hermano en el momento en el que el otro piensa eso hay un tanto por ciento de confianza que ha perdido porque la confianza nos la crea la estabilidad de las cosas y la estabilidad de las cosas es también la estabilidad del carácter entonces si yo de repente me salgo de madre y no soy consciente de que estoy perdiendo mi dignidad mi respeto aunque se lo esté faltando al otro en realidad lo estoy perdiendo yo ¿sí? entonces cuando yo me salto esa línea y cuando al otro le grito o le digo las cosas de mala forma lo único que estoy haciendo es alejarlo de mí un poquito alejarlo alejarlo y mermar la confianza y está clarísimo las relaciones tienen unas cuatro patitas si no hay la confianza no hay relación posible no la hay o sea en el momento en el que una persona deja de creer en otra ya no hay relación da igual si es de amistad si es laboral si es profesional si es de pareja ya no hay o sea en el momento en el que un hijo deja de creer en una madre porque una madre está histérica todo el día pierde los papeles todo el día ya no le hace caso claro y la pone a prueba y la pone a prueba lo peor es que ya le ha cogido el punto y la pone a prueba entonces su palabra ya no tiene poder y este es el problema este este es el más importante ¿sí? porque si yo el chakra 5 el chakra 5 sí ese es el más importante porque este es el que a mí me hace respetarme y respetar el que hace que los demás me den mi lugar el que me da mi dignidad y si este no lo sé controlar el resto da igual da igual porque puedo tener la relación más bonita del mundo y perderla porque puedo tener un hijo que podría haber sido la relación más bonita del mundo y perder su respeto con 4 años con 4 años o sea no necesito que el hijo tenga 40 ni 20 con 4 años ese niño ya me puede haber faltado el respeto para toda mi vida en el momento en el que un niño o una persona ve que tú dices ah y no lo cumples ya está si eso se produce de manera reiterada en el tiempo yo ya no te creo claro es la coherencia ¿no? la coherencia de lo que yo pienso lo que yo digo y lo que hago esto que tan complicado a veces llevarlo a la práctica ¿no? por eso como madre si estás enfadada con tu hijo te callas no lo amenaces con algo que no vayas a cumplir porque como le digas pues si no te comes la cena mañana no hay no sé qué y al final mañana sí que hay el no sé qué entonces el niño ya te ha perdido el respeto ¿por qué? porque tú has normalizado las mentiras un niño te ve como una mentirosa y nadie se fía de un mentiroso nadie se cree a un mentiroso claro ya no importa lo que le digas para él va a ser siempre mentira como la historia del del que me viene el lobo ahora es justo que viene el lobo que viene el lobo que viene el lobo y así era mentira era mentira y cuando el lobo vino pues se lo comió eso es lo que pasa entonces todas las personas esto es lo más importante pero para todo o sea aquí entra la comida claro tú lo sabes que es la lluvia entonces este es el más importante este es el control si no autocontrolo esto ni intuición ni nada de nada ni corazón te puedo querer mucho pero mira yo el otro día cuando hice la experiencia de las heridas de la infancia y siempre le dije a las mujeres lo mismo o sea a mí me resulta hiper doloroso que la persona que más quiere un hijo en el mundo que es la madre sea la que a veces peor lo trate y sea la que le hable como ninguna otra madre o sea como ella misma no soportaría que ninguna otra persona le hablara a su hijo jolín pues esto lo tenemos que aprender como madres perdonad y con todos mis respetos pero eso no es bueno para el niño y eso le crea y para el vínculo para el vínculo y para el niño y eso le crea una herida que luego con 40 años estamos sanando todavía claro 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 y hay que porque si tú si tú piensas que tu madre que es quien más te quiere en el mundo te trata así pues eso para el niño es el significado de lo que es el amor entonces si yo maltrato a mi hijo luego mi hijo va a buscar una pareja que le maltrate ¿por qué? porque para él eso es amor eso es lo que él ha asociado al amor mi madre que es la que más me quiere del mundo me hace esto esto es lo normal yo he nacido en un seno y eso es lo normal pero cuando le van pasando los años es cuando dice pero es que no estoy feliz esto algo pasa hasta que empieza a descubrir que hay otras formas de creer y que hay otras formas de tratar y entonces resetearle la mente ¿eh? así empezamos a hacer cursos formaciones y cosas ¿por qué? porque nos damos cuenta que hay algo que hemos aprendido que no está bien pero no sabemos cambiarlo y en este en este reseteo que vos estás contando ¿no? estas heridas que te das cuenta me parece que me quedé en esta secuencia que me pasó hace 30 años atrás cuando yo tenía 4, 5, 3, 2 ¿cómo hacemos para llevar esa digamos traer esa emoción que quedó ahí que está pulsando todavía porque está ese nene es increíble vos te vas a ese punto y seguís llorando como si hubiese pasado ayer como si estuviera pasando hoy ¿cómo haces para que esa emoción deje de estar pulsando ¿no? deje de estar ahí emitiendo información que claramente te trae ¿no? una realidad que por ahí no es la que fíjate es que cuando somos grandes nos comportamos como cuando somos pequeños es decir cuando un niño entiende por ejemplo que para llamar la atención tiene que hacer cosas malas que llamen la atención si es una mujer por ejemplo ¿no? tiene que hacer trastadas o cosas de repente de mayor se convierte en una mujer que genera drama para llamar la atención entonces de repente genera drama hace pasa algo sucede algo y su manera de llamar la atención de oye estoy aquí quiere me es generando drama porque está acostumbrada a hacerlo de pequeño entonces lo más importante es primero reconocer cuáles son las heridas que tenemos a partir de aquí reconocer en los padres esas heridas luego yo tengo que sanarlas perdonarlas experimentarlas sentirlas esto en la experiencia lo han hecho aquí creo que hay gente que lo ha hecho ellas lo pueden lo pueden explicar necesitan experimentar el dolor necesitan experimentar la emoción al máximo y si no experimentamos la emoción al máximo primero necesito entender porque solo desde el convencer a la mente la voy a poner a mi favor para que me permita hacer el proceso primero necesito entender y una vez que entiendo necesito experimentarlo en el cuerpo y necesito liberarlo y para eso hay meditaciones en la experiencia esta que es online que la gente que quiera la puede hacer está en mi página web ahí ellas van a poder experimentarlo van a poder sentirlo yo cuando descubrí esto para mí fue como menos mal fíjate que las las mujeres algunas cuando empezaron cuando yo empecé a hablar decían esto lo tendrían que saber todas las personas antes de ser madre y padre y antes de casarse porque tú tienes tus heridas pero el otro también viene con las suyas entonces claro si tú reconoces las tuyas y reconoces las tuyas la relación es mucho más compasiva y mucho más comprensiva o sea yo ya no estoy esperando al hombre perfecto el hombre viene tarado igual que yo claro y a veces nos empezamos a relacionar desde nuestras heridas y eso es un tema y nos unimos por vibración similar eso significa que mis heridas las tiene el otro claro y si yo no las sano me voy a encontrar con que voy a chocar constantemente con el otro porque el otro va a estar también sintiendo que yo le estoy metiendo el dedo en la llaga y él me lo está metiendo a mí entonces claro si no hay una comprensión mutua y hay una yo siempre le decía a todas las personas que hacen esta experiencia que la hagan con la pareja y si tienen adultos hijos o adolescentes que están un poco metidos en esto que lo hagan con ellos que verán que las cosas se sanan que las personas se entienden que las relaciones se transforman porque tu relación contigo ya es completamente diferente cuando tú no sabes qué heridas tienes simplemente tienes un resorte ahora vienes tú me dices algo y ¡pluf! salto porque me has tocado claro me la has tocado pero como no sé ni lo que me has tocado claro como no sé ni lo que me has tocado simplemente salto y ya me caes mal porque me has tocado algo y ya no me caes bien ya me caes mal ya es como ya tengo cierto resentimiento hacia ti y siento que me tengo que proteger y muchas veces me alejo protegiéndome y esto en las parejas pasa ¡bum! me alejo le dejo de hablar unos días me dejo de hablar unos días es que no estamos bien porque te has tocado heridas profundas entonces tú tienes que sanar esas heridas nadie las va a sanar por ti y eso es una herencia yo siempre les digo lo mismo igual que puedes heredar un castillo en Escocia pues has heredado claro entonces cuando heredas un castillo en Escocia también tienes que saber qué vas a hacer con el castillo de Escocia lo vendo lo alquilo lo reformo pero me tengo que responsabilizar del castillo igual lo tengo que reformar pues con las heridas pasa igual entonces tú tienes que saber cuáles son tus herencias y tienes que sanarlas y sobre todo si eres madre porque las madres y los padres si sanan conscientemente ayudan a sanar a los hijos entonces si ya no lo sabías y antes de tener hijos no lo sabías no lo hiciste no te tienes que culpar porque no lo sabías pero cuando lo sabes ahora ya no tenemos excusa esto es como con el Ayurveda si tú sabes que eres pita sabes que eres bata sabes que eres caja ya lo sabes antes no lo sabías pero ahora ya lo sabes ya tienes la información ya sabes que si eres pita y comes mucho chocolate o mucho café pues sabes que va a haber una reacción en ti porque va a subir más el pita entonces se va a alterar tu sistema nervioso pues si tú tienes un sistema nervioso explosivo tienes que saber cuándo y cómo comer determinadas cosas y si no tienes la información pues nadie sabe lo que no sabe no sabemos lo que no sabemos pero a la que se te da la información es cuando Dios te ha dicho te pone una etiqueta y te dice clic responsable y entonces dices no quiero ver quiero ver la información no no quiero ver la etiqueta tienes edad suficiente como para ser responsable así que Dios te ha colocado una etiqueta te la pone así y así tú ahora ya tienes la información y ahora sí que te vas a generar karma como no lo hagas tal cual porque ya no es lo mismo y además ya que digamos también esto de lo que vos traías al principio ¿no? del equilibrio y la paz claramente en tus vínculos vos vas si son de unión de amor de confianza vas a obtener esta paz duermo en paz ¿no? porque mis vínculos hay respeto hay confianza hay verdad hay belleza ¿no? y claramente esto que estás trayendo de las heridas ¿no? sanar estas heridas que pareciera que son ¿cómo puede ser que yo haya dejado ahí emoción si eso pasó no saber hace cuándo yo ya lo perdoné pero resulta que te llegan a ese momento y vos lloras como si tuvieras tres años entonces algo pasa y lo peor es cuando dices pero es que ¿por qué mi madre? y dices ¿pero cuántos años tienes tú? 45 a ti ya te han puesto la etiqueta de responsable a ti ya te han puesto la etiqueta de responsable ya estás mayor de edad claro ya puedes conducir autos ya estás responsable claro a ti lo único que te queda ya es responsabilizarte no mirar a tu madre o sea ¿pero quién tiene el problema? tú ¿quién tiene la herida? tú entonces ¿quién se tiene que poner la tirida? ¿quién se la tiene que curar? tú y ya está tú ya tienes aquí una etiqueta que pone soy mayor soy responsable claro y eso es clave entonces si como como persona adulta tengo esa etiqueta y asumo ese papel la vida es más fácil no quiere decir que sea menos doloroso no quiere decir que enfrentarme con eso no me vaya a resultar desagradable pero yo te puedo asegurar que después y las personas que están aquí lo pueden escribir la sensación que tienen es como alivio sí por fin por fin junto a las piezas por fin soy capaz de hablarle a mi madre sin ser reactiva por fin soy capaz de relacionarme con mis hijos de otra manera porque las mujeres sobre todo cuando no hemos sanado somos niñas heridas aunque seamos madres y si yo soy una niña herida y tengo una niña que también está herida como madre me relaciono como niña herida ¿me estoy relacionando como madre? no me estoy relacionando como niña y yo tengo la obligación cuando tengo un hijo de ser una madre no de ser una niña y esto es duro esto es duro porque es lo que decían ellas ojalá nos lo hubieran enseñado antes de ser mamás no nos lo han enseñado pero a la que tú estás ahora aquí y lo siento por las ciento y pico personas que están viendo esto pero las ciento y pico personas que estáis viendo esto ya tenéis la información eso quiere decir que ya tenéis la etiqueta de responsable y si ya tienes la etiqueta ya no te escapas si no te viene por esta vía te va a venir por otra vía pero tú vas a sanar tus heridas si no haces mi experiencia online vas a tener otras experiencias pero tú vas a sanar tus heridas porque ya no te escapas ya es como el alma ha dicho todo esto te viene el mensaje por acá justo enchufaste este live uy llegó opa me está hablando a mí y cierras este live y abres una revista o pones la tele y ves la relación o una película ¿no te pasa? de repente ves la película y dices tú te sientes súper identificado con la película y dices a ver que ya no te escapas es decir la conciencia tiene un ciclo de evolución y ese ciclo de evolución que tiene la conciencia tiene unas etapas y en esas etapas hay unos exámenes y esos exámenes tú los vas a tener que pasar si no la pruebas en la primera la probarás en la segunda si no la pruebas en la tercera pero no te escapas ya no nos escapamos o sea nosotras vamos hacia el madre consciente vamos hacia el mujer consciente vamos hacia el relación de pareja consciente y vamos hacia el mujer con dignidad y con gracia y si no aprendemos a decir las cosas con gracia y no perdemos la dignidad si no hacemos ese proceso entonces se nos va a repetir una y otra vez una y otra vez hasta que como mujeres hagamos el salto evolutivo que ahora en esta etapa de conciencia se espera ya no podemos actuar como antes porque no nos falta para comer verdad que no tenemos que pegarnos con alguien ahora ya como mi abuela por ejemplo cuando en la guerra no tenía para comer o sea han pasado dos generaciones y hay unas necesidades que ya están cubiertas no puedo reaccionar igual que mi abuela reaccionaba por mucho que mi madre lo aprendiera de ella y mi madre se relacionara conmigo así yo estoy en otra etapa y ahora tengo que aprender a ser de otra forma entonces tengo que dejar de ser la misma que era tengo que dejar de ser la mujer reaccionaria que era y tengo que dejar de ser el reflejo de mi madre y el reflejo de mi abuela en la conducta reactiva no en otras cosas en la conducta reactiva ¿por qué? porque los condicionamientos que tenían ellas para reaccionar así era un contexto que ahora ya no está tal cual esto que estás diciendo es súper importante ahora ya tenemos pones el instagram y cuántas personas te salen ayudándote a crecer de salud y estamos hablando de estos temas que antes no se hablaba no había esta información el internet todo completamente diferente o sea si yo miro la realidad de mi madre a mi edad totalmente distinta ya tenía tres hijos era otra historia claro claro la mi edad no trabajaba entonces ella estaba con los hijos pero no había tenido oportunidad de hacer muchas cosas entonces ella fue madre con 20 años o sea lo mismo a mi madre claro se le pidió un rol pero eso ha cambiado por eso nosotras no podemos exigirnos eso porque a nosotras nos toca crecer para ser madres conscientes para ser madres con dignidad para ser madres con gracia y ser una madre con gracia o ser una mujer con gracia es tener gracia para decir las cosas bien me encantó me encantó me llevo un aprendizaje te digo fascinante esto es lo más importante viste es como es buenísimo porque te encontrás con sanadores que claro ven las cosas de otra forma o lo expresan de otra manera estamos viendo hablando de lo mismo pero vos de una manera que bueno ¿no? cada uno con su forma y su manera pero wow yo me llevo un montón por eso es importante que la gente cuando tú sintonices con alguien que a ti te gusta ese es el lenguaje que tu alma va a entender porque tú cuando te pones a hacer un curso yo no sé si te ha pasado a ti o yo me acuerdo de la universidad o en el cole que había profesores que eran como monotono ¿no? y eran no llegan no llegan a ti claro y mi alma decía duérmete o sea era como no cuando encuentras a alguien que dices este sí este sí que me gusta y debo el quien sea igual si soy yo como si eres tú como si es otro como si es otro ese es el tuyo claro por resonancia sí ese se explica para que tu alma lo entienda ese se explica para que tu mente lo entienda entonces tu mente se rinde a la verdad cuando alguien te está explicando las cosas en tu idioma y eso no va de lenguajes no va de inglés no va de no va de tu idioma del idioma de conecto contigo sí con frecuencia entonces que te hablo y dices no pero a mí háblame claro pero háblame con gracia háblame claro pero no me hagas sentirme un imbécil no háblame claro pero no me hagas sentirme una mala persona por haber hecho esto pues eso es lo más importante porque somos inocentes no somos culpables pero somos responsables tal cual entonces no termina que quería decir una cosa es importante que nos demos cuenta de esto nadie tiene que culpar a nadie pero todo el mundo se tiene que responsabilizar y cuando yo tomo el control y tomo la responsabilidad toda la situación toda mi vida toda mi vida cambia es que es increíble mi cuerpo cambia tú lo sabes mi estructura la velocidad cambia mi molecular cambia todo cambia la química cambia lo que me como en un estado emocional enfadado me va a sentar mal y a lo mejor es lo mismo que me como en un estado emocional feliz y ese día me sienta súper bien entonces lo primero lo primero lo primero es irme a la raíz porque si no da igual lo que me coma si a la que suelten algo a mí por resorte se me dispara algo y ya empiezo a sentir ese nudo en la garganta o ese calor o ese enfado o ese nudo en el estómago ahí hay algo que sanar claro 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 me encantó y además como te podemos contactar a través de acá de tu instagram inma.corpas si ahí o en la web que es inmacorpas.com si yo siempre contesto la gente sabe que yo siempre contesto puedo tardar más o menos pero ellas lo saben incluso tienen también mi whatsapp porque hay veces que tú sientes que tienes que decir cosas que son personales entonces tienes que tener ese punto todo ha cambiado yo no sé si tú te has fijado de cuando tú y yo empezamos a estudiar o ayurveda o cosas la relación era más distante no era igual que ahora ahora es más cercano tal cual lo que la gente valora es que tú puedas estar ahí diciéndole y que yo pueda estar ahí diciéndole eso es lo que la gente valora porque somos personas entonces da igual ya no va de cantidades porque somos muchos hay gente para todo el mundo entonces ya no va de cantidades ahora va de calidad ahora va de trato humano ahora va de entender tu historia tú como terapeuta de ayurveda es cuéntame cuéntame me pongo en tu piel cuéntame qué hay qué hay cómo vas al baño cómo no sé qué cómo no sé cuánto intento entenderte pero desde esa cercanía es cuando la gente se abre y el alma encuentra que esto yo se lo expliqué a la gente en la experiencia el alma encuentra es igual que una planta un entorno fértil para poder florecer claro entonces el alma solo sale cuando se siente a gusto el alma solo dice ay aquí si no no sale y esto es súper importante que lo tengamos en cuenta por eso la gente si está en un entorno tóxico no florece ¿perdón? cuando la gente está en un entorno tóxico no florece ah claro no puede las personas necesitamos un entorno nutritivo y necesitamos poder sentir que podemos hablar y contar sin sentirnos juzgadas pero con confianza y entonces ahí el alma sale y es cuando la persona entiende quién es cuando entiende su historia cuando entiende la historia de sus padres de sus abuelos el porqué de las cosas que le han pasado y es capaz de perdonar porque solo se puede perdonar desde el alma todo lo que sea perdonar desde la mente es mentira tal cual tal cual porque después sale no pero es como si yo ya perdoné a mis padres no no es cierto entonces si yo no lo siento y me rompo me rompo quiere decir me rompo o sea absolutamente el alma utiliza el cuerpo y como el alma utiliza el cuerpo para poderse expresar si tiene que romperse si tiene que llorar tú cuando sanes sabes que estás sanando porque sabes que estás poniendo tu cuerpo a disposición de tu alma y si tu alma en ese momento lo que quiere es llorar porque se ha dado cuenta de lo mal que ha hecho X cosas de los momentos en los que ha sido juzgada o ha juzgado de la de veces que ha mal interpretado lo que le han dicho porque en realidad lo estaba viendo desde la máscara de las heridas si tu alma consigue hacer eso sana y perdona y tú te liberas y sientes una paz que no tiene nombre no tiene nombre y esto es lo que nosotros necesitamos y ese es el equilibrio que nosotros necesitamos para que los dos estén en armonía para que las gunas estén en armonía la paz interior luego ya si eres más capa si eres más pita si eres más bata pero si tú no tienes esa sensación interna de paz interior te vas a desarmonizar tal cual o sea la dieta no es todo pero ni ahí nada ni la meditación la dieta es una parte la meditación es otra parte y el taller de no sé qué es otra parte y el leerte el libro tal es otra parte y el ponerte una película y recibir una señal es otra parte y todo eso se arma en conjunto así claro claro nunca digas bueno ya está ahora hago la plancha claro ya está y eso es lo bonito entonces es como bueno pues mira con flor hago esto con inma hago lo otro con el otro hago lo otro y yo voy sanando y sanando y sanando y sanando y sanando capas y sanando capas y entonces me siento cada vez mejor pero que no se piensen que es hago esto y ya no tengo que sanar nada más pero si es que vamos vamos hacia un rumbo de evolución enorme y hay que quitarse todo el lastre entonces cuanta más suciedad tengas pues más te va a costar claro cuanto más desconectado estés porque tengas más capas más suciedad más heridas más historias más te va a costar sin embargo cuando tú empiezas a limpiar y ves y dices wow madre mía lo que traigo pero con lo que traigo empiezo a buscar empiezo a buscar vías para sanar esto yo no sé si a ti tú sabes lo de la psoriasis mío no no a ver contame a mí me dio un brote de psoriasis pita pita eh pitón pitón o sea pero enorme pita bien dale o sea tú describes pita ¿no? y ahí sale o sea es como la descripción total ¿no? de hecho me acuerdo cuando hice el test el test me salía como un 75% o sea era como fuego puro pero mira todo como canalizaste ese fuego ¿no? porque todo esta este este magnetismo que tenés al hablar esta esta cuestión de te escucho y quiero escucharte y seguirte escuchando y atraer y esta función de líder podríamos decir también fuego fuego bien canalizado ¿no? pero también he tenido momentos cuando era joven que no tenía el fuego bien canalizado esto que la gente lo sepa de pegarle un portazo a mi madre cuando no me gustaba algo y ya me iba a la puerta mi madre decía iba a la puerta iba a la puerta si me salía ese bote de ahí de fuego descontrolado claro el fuego es muy bonito porque a todos nos gusta sentarnos alrededor del fuego es como magnético como tú dices pero tienes tienes que tener un autocontrol más que un bate que un caza porque basta solo yo siempre le digo a la gente basta solamente un soplido para desestabilizar la llama de una vela solo perdón termina la frase no no pero es que es así es así no 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 que me sorprende esta charla porque justo ahora en unos días va a salir un video que armé de del fuego genial la experiencia con el fuego mía personal porque un pita yo también mucho pita es el elemento para mí más complejo total es el más complejo de todos total pero claro bien canalizado es el mejor pero claro el problema de pita es que se ve es que ve el fuego ve es el único elemento que tiene luz la gente tiene que entender el fuego ve y ve lo que está bien y lo que está mal entonces pita es el por favor deja de juzgar es como mi cabeza por favor puedes dejar de juzgar puedes dejar de darte cuenta de que ese cuadro está torcido de que aquello no está bien hecho o sea tú tienes que hacer un ejercicio personal de decir quieres callarte quieres callarte a la voz de pita esa que está diciendo ¿te has fijado? esto no sé cuánto no sé qué que no es que no quiero verlo o sea es como hay un montón de cosas que tú no quieres ver pero ves y eso te pasa de ti también claro entonces si es tan autocrítico consigo mismo tiene una capacidad de autocriticarse que puede convertirse en un verdugo o sea si tú no tienes al pita bajo control tú eres tu peor verdugo no hay un verdugo para ti peor que una mente de pita en descontrol o sea es que te va a castigar si te equivocas te va a castigar si has salido y algo te ha salido mal te va a castigar si sales y por la calle te ha pasado no sé qué y te vas a sentir ridícula te va a castigar si no vas perfecta te va a castigar todo el rato entonces el fuego es luz el fuego es justicia el fuego es claridad el fuego es calor pero en su justa medida entonces toda la gente que tiene este pronto que se vengan a meditar porque es lo único no es que no hay otra cosa es que no hay otra cosa o sea yo te puedo decir te voy a hipnotizar y no te va a dar más fuego mentira no es un trabajo diario y no te va a dar más fuego mentira no hay terapia que no sea una meditación que se convierta una práctica diaria constante y constante sin que falte ningún día claro como cuando te bañas te bañas todos los días comes todos los días bueno por la que tú te descuides la mente toma el control otra vez y lo va a tomar el control bajo el dosha y el buna que le predomina y si es acción es acción y de repente tú te vas a ver ahí que no paras que no paras que no paras y entonces te cuesta mucho más frenar y la mente de pita hay que saber frenarlo yo no sé si a ti te pasa pero yo me tengo que poner un freno para dejar de hacer ah no obvio aparte el problema que he tenido con la gente es venga vamos a hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro venga y sábado y domingo y la gente era pero no entendían y yo era como no no pero hay que hacerlo y yo era hay que hacerlo y hay que hacerlo y me lo creía que había que hacerlo no no hay que hacerlo lo que hay que hacer es parar que tienes que aprender a descansar entonces tú tienes que aprender a descansar yo creo que eso también está muy relacionado con toda la cultura con este sagrado masculino desequilibrado del hacer el hacer el hacer la producción la producción la producción que lo traemos está en nuestro es nuestro ADN y si tenemos mucho fuego vamos a atender a ser por sobre el ser ¿no? esa ya te cuento es mi lucha es mi lucha interna la batalla que se vibra todo el día yo cuando me siento intento ponerme a diario que esto le ayudará mucho a la gente una lista de tareas y cuando la reviso digo ¿tú qué te piensas? ¿que eres superwoman? o sea es como a ver o sea mira mi lista de tareas pero esto las horas no te dan o sea es como en el ideal claro yo tenía una amiga que era pastelera y hace unos pasteles super buenos y se frustraba por la noche es que no me da tiempo hacer no sé qué pero por favor dime cuántos pasteles has hecho 54 estuvo bien a ver igual lo que hay que revisar es que a lo mejor no tienes que hacer 54 pasteles al día ¿no? pues eso contigo y conmigo entonces yo me hago mi lista ¿sabes? y además me la hago la noche anterior mañana esto esto y esto y por la mañana digo espera esto con la mente así recién levantada y después de meditar voy a revisar la lista y entonces la miro y digo ¿qué te piensas? ¿que eres superwoman? o sea mentalmente tú eres capaz de hacer 20 cosas y luego en 20 cosas te van a empezar a pasar cosas que no te van a dejar hacer la siguiente entonces tú vas a llegar a enfadarte un minuto tras otro porque vas a ver que las cosas de la lista que tenías previsto hacer no las has podido hacer y empieza la frustración y empieza el enfado interno y empieza el conflicto interno y empieza el desequilibrio ¿no? entonces tú coges tu lista y dices de la lista exactamente ¿qué es imprescindible para hoy? o sea no me puedo ir a la cama sin hacer esto lo miras y dices vale pues entonces tacha y pásate a mañana lo que no es imprescindible porque la lista de un pita si tú le quitas lo imprescindible para hoy es una lista ya muy por encima de la meta mira te voy a tomar la palabra esto que estás contando lo voy a empezar para mí ha sido clave para mí ha sido clave Flor o sea para mí ha sido el como madre mía claro porque imagínate que estás siempre con el no que no llego no llegan las horas no te dan claro esto de Wonder Woman es mortal pero es tan real pero además yo me río yo ya me río conmigo misma yo siempre le digo a la gente o sea tú tienes que ponerle una voz a tu mente sea el pita o sea tu personaje imaginario de tu cabeza entonces tú a esa le hablas y le hablas y le dices y que te piensa en qué momento voy a hacer todo esto o sea tú que te crees que yo hago magia no entonces vamos a ver para hoy para hoy imprescindible que yo no me pueda acostar sin hacer es la comida ¿verdad? pues la comida y sin hacer es el ir a comprar el no sé qué bueno pues el ir a comprar el no sé qué y si es prepararme el guión de no sé cuánto o preparar el vídeo de no sé qué puede esperar para mañana o sea voy a mirar y a partir de aquí tú en tu lista dices bueno bajo el nivel bajo el nivel porque las mujeres estamos desarmonizadas porque vamos como tú has dicho desde lo masculino desde el hacer y hacer y parece que si no hago no merezco no sirvo claro no valgo y como no valgo pues no me merezco las cosas y esto es una de las primeras cosas que tenemos tenemos que cambiar entonces a ver si solo por ser y solo por ser mujer tú ya te lo mereces todo el problema es que no eres mujer el problema es que no estás funcionando como mujer no estás hablando como mujer no te estás relacionando como mujer no estás comiendo como mujer no te estás vistiendo como mujer no te estás vinculando con el mundo como una mujer y estás perdiendo ¿quién consigue más en una empresa? una mujer que va de machota que tal y de no sé qué o la que va de femenina que sabe hablar con calma con tranquilidad que demuestra comprensión y que los demás sabiendo hacer las cosas y que los demás la ven y se sienten a gusto ¿con quién van a ser más condescendientes? con la más femenina claro ¿quién va? o sea una mujer que vaya desde lo masculino va a relacionarse desde el ego y el ego en la naturaleza está representado por el sol y en la especie humana por el hombre entonces si yo como mujer voy con mi ego a relacionarme y a competir con otro ego perdona pero o sea es que el otro es el ego por excelencia entonces con mucho que yo te saque un poquito de mi ego su ego va a ser mucho más grande y se va a comer el mío entonces voy a tener las de perder o sea cuando tú eras pequeña si tú a tu padre le decías las cosas como niña y de buenas ¿qué pasa? todo bien te hacía lo que vos querías y si tú ibas con trampas y ibas oye papá pero es que me tienes que dejar porque esto porque tal te voy a dejar a quien que manda a quien es se acabó te has enfrentado y te has encontrado con el ego masculino entonces las mujeres o aprendemos a relacionarnos con los hombres desde lo femenino para poder tener todo lo que queramos y ser todo lo que queramos y vivir todo lo que queramos o vamos a chocar porque nuestro pequeño ego se va a encontrar con su gran ego y ellos son el ego por excelencia entonces no lo van a poder evitar porque la naturaleza los ha hecho así el sol es el sol y la naturaleza es la naturaleza y la mujer y la madre representan la naturaleza que es la que es capaz de florecer porque tiene todas las semillas de todo siempre y cuando el sol le dé el calor entonces si el sol nosotros le damos la espalda y no le da el calor nosotras no podemos florecer bien y entonces tenemos que ser pues como la naturaleza con esa capacidad de fluir de ahora hay aire ahora no si tengo ese punto de naturaleza que me hace fluir y ser flexible genial ¿te suena? y tal flexibilidad hola y tal flexibilidad no todo lo que lo que salió en esta charla que ni esperaba hablar de estos temas pero que me encantan porque ya te digo para mí es lo que está pulsando en este momento y la verdad que fue wow precioso porque me parece algo un tema muy muy importante y además mi cuenta la sigo un montón de gente femenina sobre todo igual esto que dijiste al principio esto es tanto para hombres como para mujeres porque son energías que tenemos es que no podemos dejar de vivir sin ellos ni ellos sin nosotras ya fue la guerra ¿no? la guerra entre eso ya está no nos separemos más por esa no nos separemos de primera y menos por ser mujer o ser hombre ¿no? ya habremos sido en otra vida hombres seguro claro ya habrá sido en otra vida claro ya tú ahora mírate al espejo siente lo que sientes siente lo que eres y como mujer si te ha tocado ser mujer vive como mujer y si te ha tocado ser hombre vive como hombre si no te conviertes en un hombre plátano un hombre plátano a ver un hombre plátano es un hombre que a la más mínima ya está es así de blandito y ya se chafa y ya se sale eso es un hombre plátano un hombre no puede ser un hombre plátano un hombre tiene que ser un hecho un hombre tiene que tener una palabra que sea un hecho porque si no con la mujer va a tener problemas una mujer no soporta que un hombre le diga que va a hacer algo y luego no lo haga el hombre ha de convertirse en un hecho y esto es súper importante y los problemas que tenemos con los hombres es porque me has dicho que ibas a hacer esto y no lo has hecho bien lo que hablaste al principio no es ahí aquí este es el chakra este es el chakra más importante este es el chakra más importante que hay que controlar esto es lo que haremos en la experiencia esa que te digo de enero esa que te explico es súper importante o sea yo me la ¿quieres contarla? ¿quieres contarla un poquito de qué se trata? bueno vamos a tener ocho semanas vamos a estar ahí dándole que ocho semanas pero para contame es un retiro no no sé es online es online ah es online ok lo voy a hacer desde cualquier parte entonces yo le hago de los chakras pero me bajo los chakras aquí a la experiencia humana porque yo el otro día pregunté en el instagram ¿qué es un chakra? y la gente me ponía es un centro de energía digo ¿qué? sendesa o sea eso no es un chakra no es un chakra vamos a ver vamos a ver lo que es un chakra y qué es un centro de energía y todo eso lo experimentaremos y vemos cómo nos afectan en la vida cotidiana ¿no? y cómo afectan con las heridas porque cada chakra está vinculado con heridas entonces necesito bajar a tierra todo esto yo lo necesito como persona para que la gente deje de ver la meditación y deje de ver los chakras como algo esotérico no no somos seres humanos con una experiencia aquí con un cuerpo y necesitamos aterrizar esta información de la mejor manera posible divirtiéndonos si se puede haciendo meditaciones concretas precisas de Kundalini que tú lo sabes que funcionan súper bien pero aterrizando con algo que yo pueda poner en práctica en mi casa con mi vida con mi mujer con mis relaciones te hago una consulta Inma en este taller que vas a hacer de ocho semanas de los chakras también con por ejemplo contás cómo darte cuenta si está el chakra desequilibrado si está equilibrado bien genial hacer como un pantallazo digamos de cómo están los chakras y tanto es que es clave es que es clave y luego lo que hablamos o sea en función de si tú eres más pita más bata pues hay algunos ahí están que pueden sufrir más claramente que tienen que controlar más sí o sí claro claro sí o sí o sea porque es que de verdad o sea por ejemplo una persona que es más kafa sí o sí los primeros chakras los tiene que activar porque si no se quedaría en el sofá todo el día esta no tiene problemas para hablar esta tiene problemas para moverse claro entonces claro lo que tiene que hacer es activarlo ¿no? y un bata por ejemplo necesita corona claro 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 porque aunque vive muy conectado porque bata tiene mucha conexión pero la pierde por cómo le va la mente de rápido es alucinante o sea yo las personas que he conocido más batas son grandes maestros pero pierden la conexión pierden la información por el acelere que llevan y la desconexión de la tierra que llevan es alucinante entonces dices no tú tienes que bajar y tienes que enraicarte y cada persona como van a poder hablar y van a poder decir pues yo soy más así o yo soy más asado pues luego cada uno va a poder decir yo voy a trabajar más este o yo voy a trabajar más el otro porque además lo vamos a ver con las heridas yo como pita tengo las heridas sí está diseñado para trabajar chakras y heridas de niños niñas mira llevaba llevaba tiempo que la gente me pedía pero el tiempo te hablo de años un resto de chakras de chakras y era como no quiero hacer un programa de chakras de los que veo por ahí es que no quiero eso porque a mí no me sirven para yo poder interpretar esa información que me ponen tengo que tener una base de yoga de mente de meditación de kundalini yo si me apunto a un curso de algo yo quiero que me aterrice en la información quiero que me den la información útil para mi vida para mi día a día claro y lo puedas aplicar claro es como la ayurveda o sea hay profesores y hay libros de ayurveda tal cual que no son fumables no son fumables o sea es como me estás hablando en un idioma que no estoy entendiendo entonces necesito que me bajes eso a tierra porque es una información lo que tú haces es tan valioso es una información tan absolutamente valiosa que si me la aterrizas en mi vida me cambias la vida claro y eso se expande porque vos imagina que si vos ayudaste a uno ese uno va a ayudar a otros dos tres más esos tres más a otros tres más entonces esto se va expandiendo y eso es lo importante que al final estemos que esto se expanda claro mira el otro día leía de Shakira una frase muy buena que decía si educas a un hombre cambias a un hombre pero si educas a una mujer y enseñas a una mujer cambias a una sociedad entera porque hay una mini sociedad en cada casa entonces cambias cambias una casa entera esa es la diferencia entonces cuando una mujer aprende Ayurveda los niños van a acabar tomando leche dorada claro sí, sí, sí porque es la que es la que es la que manda es el motor es el motor porque estamos diseñadas para dirigir la casa para dirigir las para dirigir muchas cosas la mujer tiene un cerebro multifuncional entonces está tan acostumbrada a tener muchos inputs que es como si tuviéramos muchos USBs ¿sabes? entonces ahora tengo este, este, este y tengo la capacidad de gestionar toda esa información entonces sé que si mi niño es más gata o es más pita o es más caza le conviene comer más esto o más lo otro y sé como madre adaptar eso con la alimentación con la manera de vestirse con la meditación con el trato no le hablas igual a un pita que a un bata claro por si quieres obtener los resultados que quieres claro claro pero las madres de antes era ¿cómo puede ser que a los niños lo hemos crido a los dos iguales y sean tan diferentes? es que no son iguales claro es que no son iguales claro claro bueno la verdad que ha sido un placer entonces para el curso de chakras para lo de también el taller de sanando el niño todo en imacorpas.com o quien quiera que tenga o también o también te pueden escribir acá a través del Instagram sí que si resuena contigo es tu momento y acuérdate de la etiqueta y me encantó porque también tenés un canal de YouTube ¿no? que hay meditaciones y que hay algunos videos hay un montón todas las meditaciones que hice en el confinamiento las he metido ahí y hay videos y muchas cosas y también es Inmacorpas el canal sí hoy lo estuve mirando Inmacorpas meditadores te llama ¿no? meditadores sí meditadores peruanos bueno muchas gracias por tu labor yo la verdad que también ha sido como una charla como si hiciéramos un zoom sí sí yo sentí que no hubo estamos acá juntas sí me alegro un montón pues ya haremos cosas juntas también ha sido muy bueno me encantaría muchísimas gracias por toda la labor que estás haciendo que sea sobre todo relacionado a las mujeres bueno por lo que lo que estuvimos hablando al principio no porque los hombres no pero me gusta esa parte también y bueno te agradezco muchísimo todo tu tiempo y toda tu belleza en este encuentro muchísimas gracias gracias a ti es un placer de verdad gracias chau hermosa muchas gracias a todos los que estuvieron ahí viendo chau chau gracias gracias chau 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 Gracias por ver el video